Exactamente, un día histórico para la localidad de Riachuelo, la inauguración del hospital que va a cumplir una importante función, un importante rol en materia de salud para toda la jurisdicción de Riachuelo y zonas aledañas. Va a contener a una población cercana a los 15.000 habitantes que ya no van a tener que dirigirse hasta la ciudad de Corrientes para poder encontrar una respuesta a un problema, sino que van a tener un lugar aquí en Riachuelo para poder atender cualquier tipo de inconveniente o también, por supuesto, tareas de prevención y también un área específica para emergentología donde vamos a tener una sala de reanimación y una sala de emergencia con todo lo necesario para poder atender personas que hayan sufrido algún tipo de trauma, ya sea en un accidente vial o un accidente de trabajo. Más allá de lo formal del acto, es un hospital estructurado de una manera tal que comienza bien, comienza con una gestión del intendente hacia el gobernador, un pedido de necesidad, una colaboración del municipio con la compra del terreno y bueno, y la generación de la obra de acuerdo a las necesidades donde trabajaron dos ministerios hemos estado permanentemente viniendo varias veces con el municipio y el ministerio corrigiendo algunas cosas bueno, tenemos este hospital que es muy particular porque es un hospital que está orientado fuertemente hacia la atención primaria porque tiene prácticamente entre el área de influencia casi 15.000 personas que podrán venir a atenderse a este hospital va a tener porque, después les voy a comentar la sorpresa que hemos tenido de la demanda laboral la cantidad de profesionales que mencionan que se han ido de corriente y que han vuelto y están pidiendo trabajo tenemos casi más de 400 personas pidiendo trabajo para Riachuelo todo con currículum excelente ya sea tanto en el área administrativa, con formación en computación el hospital está todo digitalizado el servicio de rayos está digitalizado eso quiere decir que puede enviar una placa a corriente para ser vista por internet es un hospital con un concepto moderno en donde va a haber una excelente atención primaria con salida a terreno como es el perfil del Ministerio de Salud Pública y un área especial de atención que es la emergencia equipada como shock room ¿por qué? porque lamentablemente esta ruta genera accidentes muchos pacientes son alzados por el sistema sanitario de Riachuelo y la idea es que al ser auxiliado en terreno si el paciente necesita ser compensado tenga un espacio físico en donde hacerlo un edificio totalmente moderno con todas las instalaciones y de una ciudad que indudablemente va creciendo día a día como decía, así que este tipo de obras es factible porque hay un fuerte compromiso desde el gobierno de la provincia con una política de salud muy clara de fuerte acompañamiento a las autoridades locales también como el caso del intendente Riachuelo este edificio está construido en un inmueble que en su momento donó el municipio para que se pueda hacer el hospital es decir que lo más importante es la integración la forma y el modo en que se llevan a cabo las cosas ojalá que ahora la comunidad de Riachuelo como lo hizo con su sala antigua diríamos por decirlo así tome parte de esto por lo parte la cooperadora esencial los profesionales que van a trabajar y los directivos son personas reconocidas tanto profesional como personalmente así que creemos que un nuevo labor más en toda la política de salud de la provincia